el restaurante locos por la milanesa cuenta con una clientela y una trayectoria ganadas por el exquisito sabor de sus productos y el buen trato que brindan el servicio y yo que vinieron a comer lo va a contar yo digo que esto y nuestro profesionalismo ya viene de hace cuatro o cinco años ya y la gente va sabiendo la gente siempre viene y come y se va a satisfecho yo creo que le gusta mucho hay las promociones de repente 45 mil la milanesa todo grande grande 45 mil ahí que ya pueden disfrutar con su top y bueno papita puede ser puré arroz y después la otra edición